hola y bienvenidos un día más al taller de artes decorativas mirar en este vídeo os muestro la continuación de cómo hacer la cajita de jacar helado y os muestro cómo hacer la tapa que está decorada con jacar helado y pasta de porcelana fría para ello os muestro en la imagen todas las figuritas que hice que ya habíamos visto cómo hacer en vídeos anteriores y en clase os muestro hice una rosa grande unas rositas más pequeñas como si fueran capullos y cuatro hojitas vamos a ver cómo ponerlas en la tapa vale y cómo decoramos después con el jacar helado nos acordamos que en vídeos anteriores habíamos visto cómo colocar las figuritas sobre una superficie entonces lo que hice fue poner un circulito que ya pegué en la tapa vale las figuras están secas pero el círculo está todavía húmedo para poder pegar todas e incrustar todas las figuras dentro de esa peana vale que va a sujetar todo todas las figuras y las va a unir entre sí entonces vamos a ir echando cola y vamos a ir pegando primero las hojas las vamos a ir colocando así a modo radial a modo circular para que nos haga una base para todas las figuritas de las rosas una vez que tengo las cuatro hojas colocadas voy a colocar la rosa principal para que se hunda en el centro de la peana y quede colocada una vez colocada vamos a ir colocando las florecitas pequeñas las vamos a ir alternando en color entre las rojas y las verde amarillas vale las vamos a ir poniendo un poco alternadas esto le va a dar un poco de dinamismo a la composición y que no sea todo igual todas las florecitas van a estar también incrustadas en ese circulito en esa peana de porcelana que pegué al principio cada día se ha quitado una vez más grande de las rojas y las doñas las rosas en colas 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 vale el resto de la etapa lo vamos a decorar con jacarelado y para ello voy a echar cola por aquella superficie que quiero decorar vamos a echar como siempre una capa bastante abundante de cola y vamos a ir colocándola por donde quiero decorar con las gotitas de vitrail en este caso yo me he decantado por un diseño asimétrico o sea no es ni cuadrado ni redondo ni nada he echado la cola alrededor de ellas para que las envuelva pues como hasta ahora hemos hecho vamos echando los tres colores que he echado alrededor de la caja lo empiezo con el azul luego con el amarillo y acabo con el rojo acordaros que lo que voy haciendo es gotas más grandes medianas y pequeñas acordaros que lo que nos tiene que simular es un mosaico vale así que vamos a intentar que los espacios entre las gotas de color cuando se expandan sea el mínimo posible pues vamos a hacer aqui estamos para terminar nuestra composición de la tapa lo que hago es darle con un poco de acrílico blanco un pequeño brillo a todas las hojas un pequeño toque de color para hacerlas un poco más naturales realzarlas un poquito y 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 pues así nos ha quedado nuestra cajita le he dado al final porque no me gusta como quedaba quedado un bordecito a la tapa en color azul para que hiciera juego con los colores que tiene la caja para resaltar un poquito donde acaba y donde empieza la tapa así que nada espero que lo pongáis en práctica que os haya gustado y nos vemos en la clase de los jueves hasta luego